¡Hola Lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. En un hecho inaudito y nunca antes de realizado por parte de un jefe de Estado, el recién posesionado presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó plantados a más de mil militares de las Fuerzas Armadas de Colombia que se disponían a participar en la ceremonia de presentación y reconocimiento de tropas de la nueva cúpula militar que se realizaría el martes en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, en Bogotá. Le informamos que lamentablemente se canceló el evento de reconocimiento de tropas en la Escuela José María Córdoba. El presidente se mantiene atendiendo reuniones urgentes privadas del gobierno. Fue el mensaje dado a conocer por la Presidencia de la República ante la evidente ausencia de Petro en el alma mater de Ejército Nacional, a pocos minutos de iniciar los actos castrenses. Este mensaje fue emitido cuando ya más de 500 invitados se encontraban en las gradas de la Escuela Militar de Cadetes. Esperando el inicio de la ceremonia y los militares involucrados en ella se encontraban prestos a realizar un ensayo del evento. Los que también quedaron con los crepos hechos fueron los nuevos comandantes de fuerza designados por el nuevo mandatario, quienes tomarían el mando formalmente de sus hombres. Dicho desplante de las Fuerzas Armadas fue el segundo evento que Petro canceló este martes. En horas de la mañana, el presidente de la República tenía previsto posesionar al ministro de Justicia Néstor Osuna y al ministro de Ciencias Arturo Luis Luna, pero tampoco asistió a dicha ceremonia. Pero tampoco asistió a dicha ceremonia. Desde la Presidencia de la República anunciaron el aplazamiento de los eventos, reprogramando la posesión de los ministros para el pasado miércoles 17 de agosto en horas de la mañana y el reconocimiento de tropas para el próximo sábado 20 de agosto. Esta no es la primera vez que el presidente deja con la silla vacía a quienes les invitan a eventos públicos. Hace dos semanas, Gustavo Petro no asistió a una cumbre organizada por la Federación Nacional de Municipios, cuyos protagonistas eran los alcaldes del país, que buscaban hablar directamente con el mandatario en Bogotá. Al final, no asistió al encuentro con los 800 mandatarios locales. Y bueno lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.